¡Gracias! ¿Qué esperas del prólogo? ¿Listo? Me encantó, está divertidísimo e interesante, pero vamos a ver si llueve, que se va a poner buenísimo. Ok, manejen con cuidado, diviétanse. Estamos con el que va a abrir el evento del prólogo. ¿Qué esperas del prólogo, Yoram Blavid? Y pasarlo muy bien, ojalá que no voy a atorar en ningún parte, ojalá que no voy a caerme, lastimarme, salir sano y empezar la diversión de verdad mañana. ¡Súper! ¡Suerte! Gracias. Estamos aquí con Moino. ¿Cómo estás Moino? ¿Qué esperas del prólogo? Bueno, pues el prólogo se ve complicado, por lo menos no va a llover, algunas secciones complicadas, otras no tanto. Vamos a ver qué tanto se atora o nos atoramos la gente y esperamos salir rápido. ¡Suerte Moino! Maneja con cuidado, diviértete.